¿Están metiendo el pie? Gaby, primero te amo mucho, eres la mejor. ¿Y qué cosas nuevas vienen para Gaby en Acábatelo? ¿Qué otras cosas va a presentar Gaby? Y ya se va. ¡No! No se escuchó mucho, Mayito, pero dile que yo también los quiero, los amo. Y pronto haremos un Acábatelo Convivencia ahí con todos ustedes. ¿Voy a callar? ¡Seguridad! ¡Cámbienme de público, por favor! No, Mayito, no, no, no les calles, son los fans aquí de la Ciudad de México. ¿Qué dicen, Gabriela? Gaby, te amo. Gabriela dice que te aman y que qué viene, qué viene, qué viene qué? Que qué viene nuevo para Gabriela, que ojalá ya tengas novio. ¡Ay, gracias! ¡Un novio! Me voy a conseguir aquí en México un novio y pues aquí me quedo a vivir. Dicen que se va a conseguir un novio aquí en México y que se va a quedar a vivir. ¿Están de acuerdo o no? ¡Sí! ¿Tú tienes una pregunta para Gabriela? ¿Eres novia de Snoopy? ¡Ah! Espérame, espérame, espérame. ¡Órale, papá! ¡Nada más están saliendo, Mayito! ¡Nada más me preguntan cosas! ¡No, no, señor, somos muy amigos! ¡Que no, que somos muy amigos con derecho! ¡Señor, yo no dije eso! Una pregunta para...